...de delitos y el 1 de octubre de 2017 fue un delito. También me parece desolador que se reclame la amnistía y que estemos aceptando, que se debata sobre conceder la amnistía a unos delincuentes que han querido atacar lo más sagrado que tiene cualquier país, que es su cohesión, su unidad. También quiero resaltar que me llama la atención que, como has comentado al principio, el moderador pidió a todos los intervinientes en el debate que hablaran en español y no le hicieron ni caso, por supuesto, pero es muy chocante que hubiese preparado un traductor simultáneo. Yo creo que si quieren hablar en catalán, pues que hablen en catalán y el que les entienda, les entendió. Es una falta de educación y una falta de respeto que en un debate que se va a emitir en todo el territorio nacional haya una serie de personas que no utilicen la lengua común de todos los españoles, la cual dominan perfectamente y que lo hagan simplemente para reivindicarse. Y con esto lo que están demostrando además es que no respetan a los ciudadanos, que no respetan el entendimiento y la concordia entre todos, que solamente ellos están trabajando para una parte de Cataluña excluyendo al resto. Y luego es muy chocante ese individuo que dice que Vox es racista. A mí me llamó mucho la atención cuando Kamala Harris fue nombrada vicepresidenta de Estados Unidos.